hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de alex sangre el albion line pues este es mi personaje es un personaje que me estoy haciendo sin conocer el juego mucho un healer vale y pues ya más o menos tengo dominado el uso de la de las armas más o menos no estoy diciendo que sea un profesional pero más o menos lo tengo ubicado y luego este es un juego que se trata de esto de farmeo de buscar farmear materiales yo lo que estoy haciendo es farmear todo lo que veo y luego lo vendo y me compro algo todavía no estoy crafteando porque creo que me falta un poco de experiencia en eso voy a seguir leyendo o viendo información sobre eso pero bueno ya sé atacar con la con el arma de healer sé darme vida ya puedo explicar algo mira es un sapito ahí y sé que es donde en el environment donde estoy en el ambiente donde estoy que es esta área este es el de force donde estoy ahora he hecho este caminata así te trata 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 y luego también me metí por aquí pero en el sitio donde estoy hay unos buenos bichos para matar para mi nivel me gustaría ir a otro sitio más alto pero bueno vamos a ir conociendo no tengo plan todavía este me pide plan hay un tiempo de espera de poder unirte a otro gremio te he invitado a unirte bueno venga vamos a aceptarlo vamos a aceptarlo por estar en un clan vale pero luego iré viendo las cosas que tiene bueno mira vamos a perder vamos a perder se mueve mucho guau me está seguramente aprobando ya ve que no no me quemo me quemo toma daño para ti bueno pues ese es mi compañero jeje vamos a verlo al chal aquí cuál es el gremio hola vamos a poner hola a ver vamos a poner aquí que somos nuevos primera vez que estoy en un gremio bueno no quería esperarlo todavía pero bueno este bueno como decía ya estoy aprendiendo a atacar ya habéis visto que el tío era muy superior a mí pero bueno lo importante es saber dónde dónde atacar y bueno vamos a atacar los bichos que yo creo que me convienen más por cierto yo farmeo todo lo que veo sobre todo niveles altos por ejemplo estos de pino son nivel alto y se venden bien vale pero claro una vez que ha acabado de salir pues te da poquito te da poquito pero lo que aprendí son unas especies de 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 lagarto y humanas gigantes vamos a ver vamos a ver esto no me gusta el farmeo la cuestión no es el nivel tan alto pero bueno igual se vende todo se vende chicos todo se vende he aprendido a vender todo pero bueno como digo farmeo farmear los niveles altos por ejemplo castaño bueno el nivel 2 3 3 4 es el pino farmear todo lo que puedas bien sea para hacer crafting o para vender hay que estar atento al peso por cierto yo no sé si lo había visto en el vídeo anterior pero tengo un buey y el buey pues te aguanta mucho más peso mayor peso creo que es el mamut mira esto acaba de salir aquí esa mazmorra bueno voy a buscar el bicho que yo quiero si no te alejas del buey se mantiene allí y te da el el bonus del peso estoy explicando todo lo que quizá la gente que ya se lo juega lo sabe pero yo bueno estoy aprendiendo no una vez que te bajas tiene un cooldown bastante alto no los ataques que tienes vale tengo que quitarlo para poder buscarme lo del sapo aquí está vale estos no son los que yo me interesan matar sino el que tiene 1200 de nivel creo que me voy a ir de esta ciudad porque no está bien para mi nivel pero bueno ya que estoy en un clan preguntaré más adelante ese no lo vamos a atacar os voy a mostrar si veo algo por ahí a ver este lo puedo atacar este tiene un problema que él ataca fuerte pero como veis el cooldown no se me quitao él tiene el problema de que él ataca fuerte y como lo hago pues te sales del área lo mandas lejos esta segunda habilidad no la conocía yo pero mírala esta segunda yo no sabía donde darle me recuerdo en el video anterior y de vez en cuando me salía de de casualidad y es y es darle en el suelo donde estás tú fijaos aquí donde estoy yo me doy y lo mando lejos y luego tengo que jugar un poco con esta por ejemplo me da vida vale el poquito que me falte si no me alejo del wey me mantiene ¿ves? me mantiene lo del peso y quizá alguna otra en alguna montura eso no lo sé lo desconozco ahora no te voy a mentir ¿veis? pero ya estoy atacando mejor estos son de 800 de vida estos te dan lino lino sí y bueno sirve para ir subiendo las herramientas esto tengo que subir hasta 30.000 así que hay que darle hay que darle y el nivel alto que tengo es 3 lino este da poco vas a ver ¿ves? no da poquito si escucháis el ruido de esos los vecinos lo siento mucho pero bueno no entendéis lo que dice porque son niños están jugando en la piscina yo a eso no me enfrento creo que no voy a intentarlo espera espera que me han provocado y a mí a Alexander no se le provoca el que me provoca me encuentra vamos a intentar sacar algunos a poquitos porque aquí puedo subir ¿veis? los mando lejos tengo también esta opción ¡uy! vienen muchos aquí me ganso un poquito de vida y mientras me curo no, 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 no son muchos, muchos no, 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 no pude son muchos el que yo digo que es fácil ni siquiera es el sapo gigante que está por ahí ah mira este tampoco es uno que parece una lagartija este tiene de vida 866 pero el que yo digo tiene de vida 1200 y los de vida 1200 más te dan lógicamente pero este por ejemplo que tiene 1200 este tiene 866 van a buscar estos dos son dos hoy me metí el primer dungeon con enemigos dentro vale y luego lo haré con el con el clan espera que se acerquen y los mando lejos lo importante es subir y tengo que matar no sé hasta cuánto wow criaturas esto va de eso de matar criaturas de subir el arma para subir el arma claro luchador luchador de hábitos de tela soy muy chulo y me doy el lujo de no, mentira estoy grabando si me conocéis sabéis que no este vamos a sacar las pieles que me interesan para pasar de nivel porque las lagartijas que yo mato no les puedo quitar todavía las pieles esa es otra bueno lo montamos en la montura vamos a buscar la lagartija para que la vea bueno el buey soporta peso mira ya tengo peso 7% solo estos dos estos dos no puedo pero si podría si aquí puedo subir de nivel matando y matando y matando pero aquí está la lagartija esta porque esta no tiene aunque tiene vida de 1200 ves con esta con esta habilidad de aniquilar me basta porque no me hace daño no me hace nada de daño mira me baja muy poco mientras que los otros si bueno vamos a curarme pero más que todo para pero no lo puedo quitar ves tengo que tener un nivel de cuchillo mucho más alto bueno mucho más no el que sigue vamos a matar a este y de eso va un poco el juego de matar animales del ambiente cuidado a mí no me gusta mucho el pvp me gusta mucho el pvp y yo creo que este juego me puede permitir divertirme que es lo importante de un juego divertirte divertirme matando bichos del ambiente o sea bichos del ordenador que no sean otros humanos y vamos a ver si estos de la hermandad me permiten jugar así pues yo voy a ser feliz vení como una lombriz vení vení este me lo pone así lo mandamos lejos ahora lo pasamos lo que estoy viendo mirá como me toca poca la vida bueno ahí me la tocó porque me dejé pero ves y subir ahora otra cosa quiero liberar esta opción ah por si bueno ahora voy a explicar que hace esta opción pero me dice que tengo que subir aquí subir hasta 15 y voy aquí en el 1 nivel 1 vale este una cosa es que todo lo he buscado con calidad alta notable sobresaliente méxico como es un nivel bajo este es normal con el normal a este normal tengo que buscarlo más alto este no puedo subir de nivel estado bien no puede subir de nivel pero los he comprado así porque son como su nivel bajo pues cuesta poco y he farmeado bastante así que tengo me gustaría meterme una mazmorra con el clan pero eso ya será en un próximo vídeo de hecho lo voy a escribir entrar en una mazmorra con gente del clan pero hoy pero hoy lo que me desconecto para mañana vamos a poner así más que todo para aprender ya no me interesa esto no hacen daño tanto y pagan bien mira y me paga bien de experiencia y no hace daño el único que tengo de daño es este y este que no sabe usar antes y ahora sí porque es dispararle en el suelo y pero no lo puedo quitar hasta que no lo suba hasta que no lo suba pero bueno ahora fíjate que esta área que está aquí te da el beneficio del peso es que estaba hablando y no estaba presionando las teclas pero te da beneficio del peso 8% porque se escapo de esta área desaparece el buey y ya el peso se dispara vamos a ir quitando porque esto me va a ayudar a mí a cortar la piel del otro que me interesa la piel del otro veis desaparece ya estoy en 51 veis este tiene 1100 y este ataca con ese ataque escupe ahí su rabia me da la monedita vamos a ver el sapillo este fuera ves ya más o menos lo tengo dominado estos son niveles yo tengo que tener que ir al nivel más alto y luego veré cómo hacer con la gente del clan para que me digan dónde ir de por si tuve que cambiar el arma me he fijado que este es normal mira que hay otro vamos vamos a darle lo suyo bien bien y adiós bueno ahora sí adiós veis yo no puedo todavía cortar la piel pero bueno poco a poco lo que lleva al juego es eso vamos a farmear matar subir las herramientas para subir las herramientas pues las tienes que usar y te va diciendo el dinerito me interesan los los sapos el nilo el lino todavía me lo voy a subir a veces lo farmeo a veces paso de él para no aburrirme vale como ahora vamos a buscar más para volver a salir van a volver a salir los bichos bonito caballo está lloviendo muy fuerte en mi casa y si lo que escucháis ahora es la lluvia lluvia fuerte 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 voy a cerrar un poco la ventana sigue sonando pero por lo menos no es tan fuerte ya el sonido vale vamos a seguir matando bichos para subir en la herramienta del cuchillo que estoy a punto ya veis estoy a punto a ver tengo que llegar a dos mil espera ya cambié a dos mil doscientos cincuenta un poquito más vamos un poquito más un poquito más mmm ahí está siempre vigila tu vida que no te baje mucho ya bueno yo creo que ya con esto pasamos nos vamos a la ciudad cambiamos el cuchillo y cambio el arma ay no pude y cambio el arma no pude no puede ser donde hay otro sapito de eso donde hay otro sapito de eso hay otro por aquí aquí gente sapito vale aquí hay otro pero este no lo puedo cortar me interesa cortar ajá bueno este es matando sacerdote peletero obrero ya lo pasé bien entonces vamos vamos a matar a este primer también que me interesa esto y después me voy a ir a una zona más grande y lo de la mazmorra sale a ver si con gente del clan y lo grabo para que lo veáis pero bueno será mi primera mazmorra como ojila vale esto por supuesto no lo puedo cortar no compré cuchillo para cortar así que nos vamos vamos a buscarla el cuchillo y de una vez ver si consigo cambiar el arma después matamos a eso no tengo tiempo lo siento lo siento bueno perdón de verdad más o menos la mínima pata guía por donde vas mira aquí es una buena zona vale pero te busco una zona más alta bueno como dije me voy a dirigir al pueblo para comprar eso y una vez que esté en el pueblo me voy a tardar en llegar aunque tengo un buey que no es tan lento tampoco no es tan poco más así que es muy lento bueno ya vamos a llegar no importa vamos a seguir en el vídeo y vamos a ver oye mira me va a pasar uno con un que será eso de verdad que yo soy muy raro en el juego entonces no detecto que animales son hay unos que tienen como unos tigres este es un tigre mira unos bichos bellos se abrió algo aquí vale este y si quería entrar a una mazmorra creo que lo necesitaba para aprender ya llegó el momento en que yo estuve jugando solo dale 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 y llegó el momento de empezar a hacer mazmorras de empezar a aprender de empezar a ayudar porque la idea del healer es ayudar yo voy a contar la historia de por qué healer yo siempre he jugado con mis primeros personajes en estos juegos de MMRO si se puede son y he podido arqueros siempre arqueros y me he dado cuenta que los healers son muy buscados y sobre todo un healer que se dedique a ello a curar que sea especializado después en wow y empecé con arqueros después me creé algunos otros personajes como todo el mundo hace pero después me uy paje sin querer pero después me creé un healer e intenté ser el mejor healer me dediqué a ello me dediqué solamente a curar en mazmorra me metí con gente extraña después me metí con gente extraña y después me buscaban de otros canes incluso para que les ayudara y no era no es que yo sea el mejor del mundo pero si te especializas bien primero que nada reparo primero que nada quizá algo mal pero bueno primero que nada reparamos vamos a buscar el cuchillo por fin vamos a hacer la calentaría más alta esto está lleno de gente está lleno de gente vamos a ver vamos a comprar y después nos salimos y pero me voy despidiendo de ella para que sepa vamos a buscar un cuchillo este a ver cuchillo 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 como se llama el cuchillo se llama cuchillo cuchillo mira buscamos cuchillo entonces yo que estoy haciendo como tengo algo de moneditas que he estado farmeando me busco el más alto este dice que es del novato el iniciado el principiante y el obrero aquí está el obrero entonces vamos a buscar aquí obrero ya como está buscando cuchillos ups perdón 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 por el golpe del micrófono a ver cuchillo de despellejar del obrero vale y una vez aquí me meto en encantamiento yo no falso calidad y voy a buscar maestría ahora maestro sobresaliente notable bueno normal bueno pues normal entonces este tiene un poder de objetos de 500 y este que lo han subido 42 veces de 500 daño físico de 40 daño físico de 40 pues no tienen ninguna diferencia pues compramos el más barato ves entonces ahora vamos a buscar el arma que el arma es bastón caído del iniciado vamos a poner bastón caído tiene que poner los acentos el iniciado entonces para comparar con el otro con este que este dice que es normal vamos a buscar que sea sobresaliente y este ya tiene un poder de objeto de 800 mientras que el mío tiene un poder de objeto de 850 porque el mío es más fuerte de 1000 madre de dios pues he conseguido lo que quiero de 900 de 1100 wow pues ese es el que gana 1100 entonces de este vamos a comprar este uy no puedo mira mírame esto el precio es la diferencia vale yo tengo en 850 este es normal la calidad normal y vamos a buscar una calidad notable dice que tiene 970 bueno es alto está bien 970 es el azulito vamos a buscar uno azulito el más barato el más barato eso tiene que ver con el encantamiento 2 aquí está el encantamiento es el encantamiento ves esto cuesta 190 y esto cuesta 28 y yo esto de 28 lo voy a comprar llamarme como queráis pero yo lo voy a comprar yo creo que sí 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 vale tomamos los dos objetos nos los ponemos ajá vale hemos dicho que este quiero que ataque este aquí este aquí está bien y el cuchillo es este el que quiero no perdona este es el que quiero esto lo vamos a vender entonces nos metemos aquí lo vamos a vender primera vez que veo esto va así esto normalmente está lleno vale quitamos esto quitamos esto quitamos esto y vamos a vender el cuchillo 2 uy este no este es el 3 el cuchillo 2 vamos a recuperar algo de dinerito y con lo que hemos farmeado también este que lo vendemos en 2300 tronquitos tronquitos que bueno he picado poco porque realmente estaba haciendo el vídeo pero bueno ya habéis visto más o menos de lo que va un poco todo esto farmear subirlo pasar lo bien que lo importante yo voy a dejar el vídeo hasta aquí yo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en el próximo vídeo más nos vamos a divertir que lo importante mira ya he subido todo ya tengo todo ves ya esto es notable todo es notable o sobresaliente no 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 notable me da igual ahora el dinero ahora de verdad que me da igual el dinero porque las moneditas son pocas y se consiguen farmeando y es lo que quiero y la cosa ahora es subir subir para ser mejor healer voy a ser el mejor healer vamos en cuanto tiempo que tal en una semana en dos en un mes y vamos viendo vale así que bueno como te dije lo dejo hasta aquí esto está lleno de gente aquí sí que está laggeado espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo vídeo cualquier comentario puedes hacerlo si quieres jugar pues ya sabes yo estoy en un clan así que a ver que tal se nos da la próxima mamora voy a dejarlo por aquí así que hasta la próxima chao